Bienvenido mis queridos muchachos, un nuevo martes acá en tu canal favorito de tecnología 4K, televisores o HD y consolas de última generación, Machina 4K. Hoy es martes, por lo tanto estamos en Zona Gamer, los videojuegos se toman en el canal, y hoy te traigo un dato sumamente interesante. Gracias a los muchachos de TomTop que se comunicaron con nosotros para ver si nos interesaba hacerle un análisis a un dispositivo portátil que tenían para jugar RetroGamers. Y la verdad que nos pareció, luego de haber visto y haber averiguado más del aparato, nos pareció súper interesante porque sobre todo ahora que estamos de repente encerrados y hay que compartir el televisor y todo, los portátiles sin duda que se han transformado en una consola que puede ser una solución bastante agradable para todos. En relación a portátiles Retro, yo había probado muchos que me habían decepcionado mucho, pero esta vez había leído muy buenas impresiones de esto. Entonces dije, ¿saben qué muchachos de TomTop? Perfecto, mándenmelo, lo vamos a analizar. Por supuesto, por supuesto que lo hicieron, el producto ya lo tenemos, lo estás viendo de fondo, y este producto no solo te lo vamos a analizar acá, sino que este producto lo vamos a regalar para uno de nuestros patrones, uno de los miembros de la Nación Machina que han dicho Machina, te queremos ayudar un poquito con esto, y que son quienes hacen posible que exista este programa, este canal y este capítulo. Así que, aparte de contarte que este es el premio que va a estar este mes de mayo, te vamos a contar qué tal está la RG350 Retro Consola Portátil de Avernik. Realmente es distinta, realmente Avernik nos entrega acá un producto que cumple las expectativas. Podemos jugar nuestros juegos de PlayStation 1, de Super Nintendo y todo de forma portátil, y más encima sacarlo a un televisor de HDMI. De todo eso entonces, en este análisis de la RG350 Retro Videogame Console Portátil, acá en Machina 4K. Bueno mis queridos muchachos, como les mencionaba, hoy día estamos revisando la consola portátil de Avernik RG350 Retro Videogame Console, que es una consola portátil de construcción bastante sólida, eso es lo primero que me llamó la atención, es pesadita, se siente calidad en los botones, se siente calidad en las terminaciones. Esta consola se vende alrededor de un precio de los 100 a 160 dólares, eso es más o menos lo que la puedes encontrar. Al final del video te voy a dar el dato de los chicos de TomTop, porque la están vendiendo con descuento, y nos entregaron un cupón de descuento que está en la descripción, mediante el cual si lo usas al comprar vas a tener más encima un descuento extra. Pero bueno, sigamos viendo. Entonces les decía, esta consola, bueno, hay distintos modelos, hay negro con naranjo, como se va a ver después en el manual, y tiene distintas prestaciones. Es una consola que es bastante pequeñita, posee una pantalla IPS, por lo tanto la vas a poder ver bien siempre de cualquier ángulo, no va a tener riesgo de quemados ni nada así. Es una consola que cuenta con salida, televisor y HDMI, por lo tanto la puedes conectar al HDMI. Si bien viene con memoria interna, esta trae 16 GB, puedes instalarle también microSD a tu gusto, posee batería de litio. La pantalla, el tamaño es de 3.5 pulgadas, más o menos, para que te hagas una idea. Posee también entrada para cable de carga, posee salida para audífonos, posee botón tanto R1 como R2 y L2. Eso es importante porque muchas consolas portátiles que se hacen, les quitan los botones L2 y R2, y de repente cuando quieres jugar juegos de PlayStation 1 o cosas así, se echan mucho de menos esos botones. Entonces, acá no pasa eso, tienes. Otro dato interesante es que la pantalla IPS de 3.5 está construida con un vidrio que es muy muy duro, es difícil de rayar, en general la consola se ve bastante sólida en su construcción. Se siente un producto desechable, que tú creas que esta cuestión puede llegar y durarte nada. Y la gracia que tiene es que esta consola portátil, te insisto, la puedes reventar de juegos. Si no es, ojo, acá no vas a poder jugar, claro, los últimos juegos de Nintendo Switch, o los juegos a lo mejor que los del final de PS Vita, o de PS Vita en general, para nada. Pero es una consola en la que vas a poder disfrutar quizás de una de las mejores librerías de videojuegos, como fue en mi caso, que es PlayStation 1. Acá puedes disfrutar de todos los juegos de PlayStation 1, y eso yo le agradezco, pero de una forma increíble. ¿Por qué? Porque fue mi consola favorita, es la consola que más disfruté, y acá los puedes disfrutar todos. Además puedes disfrutar los de Nintendo, los de Super Nintendo, etc. Es una retro consola que puedes reventar y llenar de juegos, y sin duda te va a entregar una experiencia satisfactoria, porque te insisto, la construcción es sólida, los análogos están bien hechos, se siente una consola bien, no se siente que estás jugando un producto desechable, y esa es la gracia. Es un producto que te insisto, te va a entregar ese fix de jugar portátil, por un precio bastante adecuado, te insisto, lo puedes encontrar en un promedio de 100 dólares aproximado, hay sitios que menos, hay sitios que más, al final yo te voy a entregar un dato donde te va a salir menos, y vas a poder tener todo ese tipo de juegos. Como punto negativo, eso sí, requiere que cuando tú la abras por primera vez, leas bien el manual, y tú te dediques, y tú te vas a tener que dedicar a actualizar software, a pasar los juegos, a encontrar y buscar los juegos en tu computador, meterlos ahí, todo lo tienes que hacer tú. No viene con un software incluido, que tú puedas descargar los juegos directamente, como me haría encantado, pero no, no es así. Tú tienes que hacer todo, acá te están entregando la base, la columna vertebral, para la que tú construyas tu portátil retro perfecta. Entonces, lo primero que vas a tener que tú hacer, apenas la recibas, la abre, la ve, que linda, etcétera, si quieres le pones su tarjeta micro SD extra, luego vea bien el manual, porque viene indicado tanto en inglés como en chino, pero en inglés imagino que nos va a servir más a nosotros, paso a paso, cómo poder instalar los juegos, cómo poder disfrutarlos. Sin duda que puede ser un cacho este tema para muchos, para mí no fue de lo más agradable, o sea, es un punto negativo que yo le daría a la consola, pero si tienes un poquito de paciencia, la verdad que es algo que vas a hacer una vez, y después va a quedar listo para disfrutar tu consola. Bueno, hablemos también de qué construye esto, cómo se mueve esto. La RG350 corre con un procesador de 1 GHz, JZ 470, dual core, 64 bit, que si bien no es tan poderoso, la verdad que cumple perfectamente para correr juegos de PlayStation, de Super Nintendo, de Sega Genesis, sin ningún tipo de problema. Y eso es algo que la verdad que hay que aclarar acá. Esta consola no te va a correr juegos de Nintendo 64, no te va a correr juegos de PlayStation 2, es una consola retro, netamente dedicada para jugar, por ejemplo, juegos MAME, juegos de Super Nintendo que te mencionaba, de Nintendo, de Sega Genesis, de PlayStation 1. Pero si te das en cuenta la tremenda biblioteca que quedas ahí, y de partida, para mí, es de los mejores juegos de la historia, tienes un dispositivo portátil que cae en tu bolsillo, que te va a durar, la batería dura de 6 a 8 horas, yo diría que 7 horas tenlo como promedio, que vas a poder entretenerte, divertirte muchísimo. Es algo que te va a poder tener horas pegado, horas disfrutando, y es algo que hoy en día, que estamos tan encerrados, y que de repente estamos tan estresados, se agradece profundamente. También, otra cosa positiva que hay que añadir, es que posee un puerto mini HDMI, mediante el cual tú puedes conectar la consola pequeñita, a tu televisor HDMI, y efectivamente vas a poder disfrutar de tus juegos en la pantalla grande. La calidad no esperes que te los cual a 4K, ni nada, pero es funcional. Sirve eso, aunque insisto, si tú vas por una consola portátil, me imagino que la vas a disfrutar en eso. En cuanto a sus puertos de carga, puse dos puertos USB-C, y uno que es para carga, y el otro me imagino que es para periférico, y cosas que le puedas encontrar con el tiempo. Esta consola la verdad que le he ido bastante bien, ha tenido muy buena crítica afuera, y entiendo por qué. Es una consola sólida, es muy bonita, se siente pesada en la mano, tiene buena calidad el panel. El panel IPS que trae es de calidad, el vidrio es gruesosísimo, los análogos se sienten de buena construcción, no se siente barato, no sientes que estás comprando un producto desechable, y eso lo quiero recalcar muchísimo, porque quizá uno de los pecados más grandes que tienen las consolas portátiles que de repente se hacen en China, es que se sienten knock off, o se sienten que son copias, o se siente que son súper desestables. Acá no es el caso, estamos con un producto que busca su identidad propia, la verdad que tiene un diseño bastante bonito, tiene distintos colores que te pueden gustar, la que estamos regalando acá en el canal es la que tú estás viendo de fondo, que está gris con negro, que es bastante bonita, y te insisto, es una delicia para mí, jugar Chronicard Trigger y jugar ese tipo de cosas, la verdad que anda bastante bien. Para ir como resumiendo, punto positivo, la verdad que la consola se ve de muy buena construcción, es una consola que te va a permitir obtener quizás la mejor biblioteca de videojuegos de la historia, que es Super Nintendo, Sega Genesis y Playstation 1, además puedes meter mames, puedes meter un poco de cosas, puedes meter hasta libros, ahí ya lo dejo en usted, viene en el manual todo. Otro punto positivo, bueno, la construcción misma de la consola, la duración, que dure 6 horas, anda bastante bien, 8 horas dice el manual, pero 6 horas es como la reality, el precio anda bastante bien, la vas a encontrar a menos de 100 dólares generalmente, yo te voy a dar un link ahora, punto negativo, el tema de que tengas que entrar a picar, me habría encantado que fuera una consola que tú prendes y ya viniera con todo, o que te permitiera, no sé, de una forma más simple pasar los juegos, quizás simplemente enchufando un cable, no es tan así, tienes que seguir un montón de pasos que vienen en el manual, y eso puede ser engorroso, y puede ser una lata tremenda, ese es el gran punto negativo para mí, y puede que realmente tengas requerido harto trial and error, hasta lograr que el TG maneje, lo manejes súper bien, y lo manejes muy bien, y te ande bastante, bastante bien. A ver, ¿qué más te puedo decir? Bueno, otro punto positivo, que tiene conector mini HDMI para el televisor, que puedes ponerle también el mic, una micro CD extra, y que viene con los dos análogos, esos dos análogos, también se agradece mucho, así como que tenga R1, L1, R1, L1, y R2, y L2. ¿Dónde te recomiendo ver que la vea? Bueno, a los chicos que se acercaron a nosotros, son los muchachos de TomTop, que son la página que te estoy mostrando de fondo, donde la tienen a la venta, en 89.99 dólares, y si tú haces clic en ingresando el clic en la descripción, va a poder entrar directamente a la página de venta, saludamos al perrito que se acordó de nosotros, y no había empezado a la vera hoy día, y también está el cupón, ahí hay un cupón de letras, que te va a traer un descuento de 17 dólares de descuento, por lo tanto te estaría saliendo como a 72 dólares aproximadamente, y créanme, ese precio vale absolutamente la pena, así que dedo para arriba para los chicos ahí de Ambernic, la verdad que es un producto bastante entretenido, y pronto vamos a hacer un video quizás exclusivamente de los concursos y cosas así, pero este es el premio que tenemos también para uno de nosotros, cortesía de los muchachos de allá, así que muchachos, espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya satisfecho, y a los que les gusta el clásico, a los que les gusta el retro gaming, sin duda que esta consola va a ser maravillosa, va a ser de partida, sinceramente, de las consolas chinas que yo he visto, esta es la mejor que ha caído en mis manos, les mando un abrazo grande, recuerda suscribirte al canal, y recuerda que si nos quieres apoyar y te gusta lo que hacemos, ingresa a www.patreon.com.com slash machina 4k, suscribiéndote a cualquier tier, en el fondo lo que haces es apoyarnos, recuerda, no es que te suscribas a un sistema como Netflix, vas a tener un montón de beneficios que están descritos allá, etc., para qué voy a darle a la tabla, los quiero mucho, un abrazo gigante, que estén muy muy bien, chau chau. Y así nos estamos decidiendo de un nuevo capítulo, con una cancencita agradeciendo a nuestros queridos patrones, por supuesto, nuestro patrón, Mecenas, Máximo, Henry S, y partimos con los VIP, Andrés Dina, Antonio Aguilera, Antonio Velasco, Claudio Castro, Cristian Leiva, David Eplo, Fernando, Gabriel y Francisco, Francisco Solís, Franco Retamal, Gustavo Vallejo, Henry S, Hugo Andrés, Isaías, Jara, Italo Retamal, ese tremendo, Jaime Mena, Jaimicus, Javier, Jonathan Porqué, Jonathan Riquelme, José Suárez, Juan Carlos Gómez, Kevin Nikishi y Kuroi, Leonardo Reguera, Lorenzo Brea, Manuel Párez, Marcelo Humada, Marcelo Ocio, Mario Saldívar, Marlon Fica, Nicolás Capuzotti, Nobel Díaz, Oscar Mauricio, Osvaldo Cabrera, Pablo Llévenez, Roberto Yarzún, Rodrigo Zuleta, Rubén Lema, Rubén S, Salvador Monsivay, Citello Ruiz, Eduardo Camayi, Víctor y Julian Guanup, Y ahora partimos con el tier silver, Agustín Tapia, Alan Ayalan, Alejandro Lagos, Alexis Cuer, Álvaro Sierra, Andrés, Andrés Montenegro, Andrés Pozo, Ángel Octavio, Arturo Puevas, Arturo Muñoz, Bernardo Monico, Bruno Grosso, Carlos Gutiérrez, Carlos Rudio, César Baraja, César Belmes, Christopher Carriño, Cristian Luis, Cristian Rodríguez, Daniel Fernando, Daniel Ortiz, David Miranda, Beliza Aburto, Diego Lorca, Diego Marchand, Diego Zaragoza, Dylan Quintana, Edson López, Eduardo Ríos, Fadio Sanmiguel, Felipe Estudillo, Fernando Montenegro, Fernando Vega, Francisco Antonio, Francisco Aucet, Francisco Durán, Francisco Núñez, Gabriel C.L., Gerardo Polio, Guillermo, Guillermo Acuña, Gustavo La Rosa, Hansi Lira, Henry Cavalga, Hugo Mejorada, Ignacio Silva, Iron Will, Iván Cardona, Jaime Cortés, Jairo Mendoza, Javo Herrera, Jeva Lineport, Jim Filippi, Jejo Bujolo, Joffredi, Johnny, Jorge Matei, Jorge Riquelme, José Rodríguez, José Serrano, Juan Bolívar, Juan Pablo, Juan Sebastián, Julián Cubides, Julio Redondo, Lincey Espinosa y Luis, Luis Blanco, Luis Miguel, Marcelo Andrés, Mario Gustavo, Marc Antares, Michel Sama, Michel Cabello, Norberto Pelén, Orestes de la Roca, Oscar Arce, Osvaldo Muñoz, Pablo Marcelo, Ramiro Otone, Roberto Martinelli, Rodolfo Parra, Sebastián Donoso, Víctor Daniel, Víctor David, Víctor Fuentes y Walter Araya. Y por supuesto, nuestros tremendos colibados colaboradores. Pasamos ahora al tío en base. Alejandro Barajas, Alonso Badilla, Amaleka, Drobe, Andrés Ignacio, Andrés López, Buchmann, Brian, Cristian Méndez, David Esteban, Fernando, Gabriel Cortés, Hugo Encina, Javier Pérez, Jorge Cabada, Don Jorge Orrego, Juan Luis Rojas, Juan Mortonola, Leonardo Franco, Marcos Contreras, Mauricio Montalvo, Max Asenjo, Mr. Botner, Omar Fernández, Patricio y Patricio Bayer, Paul Rafael Quesada, Ramiro, Raúl Ignacio, Roberto Jovane, Santiago del Bono, Isabel Astiano, La Barriga. Un tremendo abrazo, los quiero a todos, muchas gracias a todos, mis queridos patrones de este mes de abril. Un abrazo, espero los que se hayan tenido que me amanecer a la canción, pero es un agradecimiento, los quiero, un abrazo. Gracias a ustedes, gracias por todo. Chau, chau. Chau.